En más denuncias contra Interapas, habitantes de la Colonia 21 de Marzo en Soledad de Graciano Sánchez reportaron no solo falta de agua, sino un total abandono del organismo en el saneamiento de la red de alcantarillado, lo que provoca la inundación de aguas negras. Aproximadamente 50 familias de la Colonia 21 de Marzo se han visto afectadas por la inoperatividad de Interapas en Soledad de Graciano Sánchez. Las calles de Ignacio Allende y Francisco Villa tienen sus alcantarillados llenos, una lluvia mínima y las calles se van a inundar. Esto es lo que dicen las personas de esas calles. Muy buenas tardes, soy el señor Tomás Galván García reportando que la red está saturada, la de afuera de la calle, adentro tenemos todas las alcantarillas ya están saturadas. Queremos mostrarles con hechos y abrir ahorita las alcantarillas para que vean cómo están. Aquí los vecinos todos están molestos, lo que dice que ha sido Francisco Villa, ¿cuál calle es aquella? Ignacio Allende, y la verdad ya no hay, no tiene salida al agua, en realidad ya no está taponeado todo, entonces necesitamos dar un llamado a Interapas a que venga a se solvar, o si hay alguna fractura que venga a componerlo, porque ya es demasiado. Aquí la gente adulta, ¿a dónde la mandamos al baño? Nosotros todavía nos podemos aguantar o hacer algo, otra cosa, y ellos, no nomás somos nosotros, son dos cuadras completitas, una, dos, tres completitas, y esas son cuatro, con la privada son cuatro. Ya le llamamos, si vinieron, desensolvaron, pero ya está de vuelta igual. Estamos dispuestos que si no hay el servicio y el atendimiento, tenemos que recurrir a medidas drásticas, ya sea cerrando una vialidad, sea Río Verde, a como sea. Eso es a lo que está dispuesto la gente, porque ya no se puede más con esto. Vamos a cerrar la glorieta. Lo que sea, pero si se va a dar algo, se va a hacer, porque aquí ya es urgente, ya no se puede más ahorita. Ya creo yo que con esto que están sacando ustedes es más que suficiente de demostrarles que no hay que hacer ahorita más que trabajar, y se desborda de aquí, tiende a salir primero en aquella al agua. Les muestro todas las demás, la de mi hermana allá de aquel lado, que es la que corre aquí derecho, para que vean. La de la casa ya falta así para que se salga, o sea, el registro. O sea, ya es mucho. En una semana hay mucho todavía para darle. Como esta situación, muchas colonias de soledad de Graciano Sánchez se ven afectadas por la falta de agua, sanamientos y la red hidráulica, haciendo que parezca que Interapas solo sirve para la capital potosina y no para los demás municipios. Para Noticieros, San Luis Potosí, Cristófer Galván. Pues ahí lo tiene esta denuncia ciudadana, que ya hicieron la denuncia seguramente más de una persona. Estoy segura que ya está la denuncia hecha ahí en Interapas. Ya vimos las pruebas y sin embargo aún siguen sin respuesta y esperemos que pronto el organismo dé respuesta a esta situación en la que se encuentran la Colonia 21 de Marzo y también todo Soledad de Graciano Sánchez.